Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Hoy es martes 4 de octubre de 2022 y les tenemos mucha información del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. En el marco de la glosa al cuarto informe de gobierno, las y los legisladores se pronunciaron en materia de política interior. Mientras tanto, en el Senado de la República inició el debate sobre la minuta de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Todos los detalles en este avance informativo. Comenzamos. Al inicio de la sesión matutina de este martes, el Pleno del Senado dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos II en materia de Guardia Nacional y por el que se prolonga la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. Por la tarde, durante la sesión vespertina, comenzó la discusión del dictamen sobre la Guardia Nacional. La mesa directiva informó que se presentaron seis votos particulares de senadores y senadoras de diversos grupos parlamentarios. Al presentar el dictamen, el senador Oscar de Eduardo Ramírez Aguilar anunció que habría una adenda, es decir, cambios al dictamen, por lo que se comenzó a discutir enseguida. Desde la tribuna de San Lázaro, diputadas y diputados federales de los diversos grupos parlamentarios emitieron posicionamientos sobre la política interior con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno. Las y los legisladores de la oposición criticaron la situación de inseguridad que se vive en el país, mientras que la bancada mayoritaria destacó la disminución de diversos delitos. En el apartado de efemérides de la sesión ordinaria, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios disertaron por el 54 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tatelolco. Sobre esta fecha, las y los legisladores pugnaron por eliminar las prácticas de represión del Estado mexicano. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, comparecerá en la sesión del Senado el próximo 8 de noviembre a las 12 horas, con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo informó la mesa directiva. Para visibilizar la importancia de la actividad turística a través de la experiencia de comerciantes y funcionarios, se inauguró la Jornada Turismo, Prioridad para el Desarrollo de México. El presidente de la Comisión de Turismo, senador Antonio García Conejo, destacó la urgencia de reactivar nuevamente al sector y superar la remanencia de la crisis sanitaria por el virus COVID-19. Como parte de este foro, se invitó a secretarios de turismo locales y se llevó a cabo la exposición y degustación denominada Cruzada Nacional por el Turismo. Colectivos integrados por comunidades indígenas entregaron a diputados del Grupo Parlamentario de Morena una iniciativa para incluir a las comunidades indígenas, sus costumbres y formas de organización, en el proyecto de reforma político-electoral que deberá discutirse en la Cámara de Diputados. El documento que plantea modificaciones a varios artículos de la Constitución fue entregado al presidente de la Junta de Coordinación Política y las presidentas de las Comisiones Pueblos Indígenas y de Reforma Político-Electoral. Vámonos ahora con toda la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó uso de espionaje contra activistas y periodistas. Aquí los detalles. La mañana de este martes, un contingente de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México arribó al Palacio Legislativo de San Lázaro con la exigencia de que sea revisado su contrato colectivo de trabajo, así como sus percepciones salariales. Los manifestantes permitieron el libre acceso a las diputadas y diputados, así como al personal que labora en la Cámara de Diputados. Desde su conferencia matutina y en respuesta a los señalamientos del presunto espionaje de las Fuerzas Armadas a periodistas y activistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde su gobierno no se espía a nadie, sino que las Fuerzas Armadas hacen labores de inteligencia para enfrentar a los grupos delincuenciales. El diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que de espiar activistas y periodistas, el gobierno federal estaría cometiendo un delito gravísimo que debería ser investigado y perseguido por la Fiscalía General de la República. Afirmó que de acuerdo a listas, él ha sido víctima de espionaje, sin embargo, no cuenta con evidencia que así lo compruebe. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que siempre esté al pendiente de lo que ocurre en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Ya las conoce usted, Facebook, Twitter, Instagram, también por YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima.